saludos mis amigos de youtube bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita el amor invencible pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like en este capítulo veremos la tremenda sorpresa que david le dará a leona y es que éste quiere casarse con ella por estaremos viendo que jeremia estará dañando todos los planes a david y esto por el simple hecho de que david está entre la espada y la pared ya que jeremia estará rompiendo el silencio acerca de benjamín sucede que jeremia le estará diciendo que david le ha mentido a leona y jeremia le dirá en pocas palabras que el hijo que ella tanto ha buscado en benjamín ya esto para ella será un golpe muy contundente ya que ella verá a david como un traicionero ya que ella entiende que david tenía todas las verdades y nunca se la dijo lamentablemente jeremia le dañará la relación que tenía leona con david pero veremos que david no se dejará y estará buscando a jeremia y lo pondrá en su puesto también veremos en exclusiva el momento que leona le dirá toda la verdad a ana julia sucede que ella sí es su verdadera madre así que sin más preámbulos para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no puedas disfrutar de este capítulo completo y no te pierdas de este capítulo completo